Música Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de futbol y bienvenidos al primer experimento en el Fútbol Manager 2020 primer experimento que lo haremos con el Liverpool de Jurgen Klopp en el que veremos cómo le ha ido deportivamente al Liverpool en las 5 siguientes temporadas todo ello, como ya sabéis, según el Fútbol Manager 2020 y bueno, recordaros también que si queréis que haga este tipo de experimentos con otros equipos pues lo único que tenéis que hacer es dejarme los equipos en la cajita de comentarios y si se os ocurre algún otro reto que podríamos hacer con el Fútbol Manager 2020 pues también me lo podéis dejar en la cajita de experimentos, me lo proponéis y yo si veo que es factible y es un experimento interesante que se podría hacer en el canal pues con mucho gusto haríamos esos experimentos que vosotros también me vayáis pidiendo pero como ya os digo, primer experimento, experimento de equipo y lo vamos a hacer con el Liverpool, como os he dicho antes así que vamos con el primer experimento en el Fútbol Manager 2020 ya estamos aquí en el perfil principal del Liverpool y bueno, pues lo más llamativo que vemos pasadas 5 temporadas es que Jurgen Klopp a fecha 1 de julio del 2024 no sigue entrenando al Liverpool no sabemos si le habrá despedido el Liverpool o se habrá ido él por decisión propia buscando otros retos mayores que el Liverpool pero bueno, yo por lo que veo más o menos viendo el entrenador que tiene a esta fecha el Liverpool creo que nos ha ido hace mucho Jurgen Klopp porque Graham Puter, que es el entrenador ahora creo que es un entrenador interino que suelen poner mientras echan al entrenador de turno y buscan otro sustituto suyo así que bueno, yo creo que Klopp no hará mucho que se haya ido del Liverpool también vemos que su capitán sigue siendo Virgil Van Dijk o sea, Van Dijk después de 5 temporadas pasadas sigue estando en el Liverpool no ha logrado quitárselo nadie y ha sabido retenerlo muy bien el Liverpool así que bueno, esas pasadas 5 temporadas lo que podemos ver a simple vista en este perfil principal del Liverpool y bueno, pues lo primero que vamos a ver va a ser el historial de entrenadores y así vemos lo que estuvo Jurgen Klopp en el Liverpool y bueno, pues vemos que sí hace poquito que despidieron a Jurgen Klopp o porque lo despidió el Liverpool no se fue Klopp por haber decidido el irse sino que lo despidió el Liverpool y bueno, pues vemos que se fue hace un año porque Graham Puter lleva 365 días entrenando al Liverpool así que Jurgen Klopp ha estado un total de 7 años y 226 días en el Liverpool vemos que no ha conseguido ganar ninguna liga o sea, en estos 5 años que hemos simulado la partida vemos que Jurgen Klopp no ha sido capaz de ganar en el FM ninguna liga con el Liverpool pero sí ha ganado 7 copas 7 copas de las cuales vemos que en el año 2019 ganó la Champions y ganó el Mundialito de Clubes en el año 2020 también volvió a ganar la Champions ganó la Supercopa de Europa y ganó otra vez el Mundialito de Clubes y en el año 2022 pues ganó en Inglaterra la FA Cup y la Community Shield o sea, le costó prácticamente unos 3-4 años ganar un título a nivel nacional en Inglaterra ya que no ganó ningún título nacional hasta el año 2022 y bueno, pues luego en el 2019 ganó dos títulos en europeos en el 2020 ganó tres títulos europeos y en el 2021 no fue capaz de ganar nada con el Liverpool vamos a ver así un poquito por... ¿cómo lo diría? ahí, ahora no me sale la palabra por curiosidad vamos a ver dónde está actualmente entrenando Jürgen Klopp si es que está entrenando y a ver... vale, pues vemos que está actualmente entrenando al... entrenando al Arsenal el Jürgen Klopp así que se ha ido de Liverpool al Arsenal y bueno, pues una vez que hemos visto los managers que ha tenido en estos 5 años el Liverpool nos vamos a ver los fichajes que ha hecho vamos a empezar por la temporada 19-20 que sería la primera temporada y bueno, pues como podemos ver en cuanto al tema de bajas la baja más significativa que ha tenido es la venta de Joel Matip al Wansu Chino por 38,5 millones y bueno, pues luego en cuanto a incorporaciones dos incorporaciones bastante bastante interesantes como la primera es la de Alex Grimaldo es jugador del Barcelona que era fichado del Benfica por 46,5 millones grandísimo el lateral izquierdo o sea se juntaría con dos grandes laterales izquierdos el Liverpool con Robertson y Alex Grimaldo y bueno, pues luego ficharía al delantero Milik que lo fichó del Nápoles por 52 millones vamos a los fichajes de la temporada 2020-2021 y bueno, pues aquí vemos que en cuanto a que en cuanto a bajas pues vendió a Milik al Atlético de Madrid o sea, lo fichó el año pasado bueno, lo fichó el año pasado que la ha durado vale, sí la ha durado temporada temporada y media porque la ha vendido en el mercado de invierno de la temporada 2021 o sea, tampoco la ha rendido muy bien como os digo la ha vendido al Atlético de Madrid por 36 millones vamos a echar un vistazo y a ver cómo cómo la ha rendido Milik para estar únicamente una temporada y media en el Liverpool a ver el historial vamos a ver lo que ha rendido Milik en el Liverpool vale pues vemos que en la primera temporada jugó dos partidos únicamente dos partidos metió cero goles y un 6,60 de nota media y en la segunda temporada jugó nueve partidos con dos goles y un 7,01 o sea, jugando muy poquito en el Liverpool así que me imagino que por esa razón lo vendería luego lo vendió al Atlético de Madrid como os he dicho por 36 millones y bueno pues en el Atlético de Madrid la primera temporada 11 partidos dos goles con una media de 7,02 en la segunda 27 partidos 11 goles que fue la mejor temporada con un 7,12 de media siguiente temporada 11 partidos tres goles con un 6,91 y la última temporada 24 partidos seis goles con un 7 de media o sea en el Atlético de Madrid la ha hecho lo está haciendo bastante bastante bien en los cuatro años que lleva luego vemos que la siguiente venta es la de Marco Grugic al Crystal Palace por 13,25 vende también a Winnie al Holstein Kiel por 5,25 Obie Haria que lo vende al Reading por 3,5 y luego Yasser Larouchi que lo vende al segundo equipo del Olympique de Marsella por 275.000 euros y luego así bajas importantes pues tampoco tampoco tiene ninguna bueno sí un par de cesiones la cesión de Adrián el portero español que lo cede al Leganés y la cesión de Serdan Sakiri que lo cede al Oporto así que eso sería en cuanto al tema de bajas en cuanto al tema de altas pues bueno hace tres buenos fichajes el más importante el de Pau de Odivala de la Juventus por 115 millones luego ficha también a De Miral de la Juventus por 28 millones y ficha a Logro Mayer un jugador también bastante interesante media punta central que suele rendir bastante bien en el Fútbol Manager que lo ficha del Dinamo por 7 millones también por curiosidad vamos a ver lo que ha rendido Dybala en el en el Liverpool me interesa ver un poquito la el progreso del Dybala en el Liverpool y bueno pues vemos que la primera temporada jugó 32 partidos o sea jugó bastante ha estado jugando bastante en el Liverpool 32 partidos 12 goles 7 asistencias mejor jugador del partido 3 veces con un 7.30 de media segunda temporada 37 partidos 12 goles 7 asistencias 3 mejores jugadores del partido con un 7.42 tercera temporada 37 partidos 11 goles 11 asistencias 7 veces elegido mejor jugador del partido con un 7.43 de media y la última temporada anterior 34 partidos 12 goles 8 asistencias y un 7.23 de media o sea buen rendimiento en el que está dando Paulo Dybala al Liverpool en los cuatro años que ha jugado en el que lleva jugando en el Liverpool vamos con la siguiente temporada temporada 21-22 y bueno pues aquí en cuanto al tema de de bajas pues vende a Salah al Barça por 141 millones vende a Alex Grimaldo al Paris Saint Germain por 60 millones está bastante bastante bien porque a Alex Grimaldo lo fichó en la primera temporada lo fichó creo que fueron por unos 46 millones y ahora dos temporadas después la ha vendido por 60 o sea la ha sacado unos 15-20 millones más o menos y luego pues vendió a Harry Wilson al Schalke 04 por 20,5 en millones se le fue así como destacado el libre Loris Carius al Olympique de Marsella y luego pues cesiones pues a ver destacaríamos la cesión de Orillo a la Roma la cesión de Ollo al Basilea luego por aquí creo que había alguna más otra vez Serdan Sakiri que doce de una temporada más a lo porto y bueno ninguna cesión más interesante y luego pues en cuanto al tema de fichajes pues ficha a Christian Eriks del Inter por 116 millones a Oguar del Olympique de Lyon por 75 millones a Sergio Reguilón del Benfica el exjugador del Madrid por 45,5 millones Erling Haaland que lo ficha del Salzburgo por 42 millones fichajazo el de Erling Haaland luego Reguilón me imagino que lo traería para suplir la venta de Alex Grimaldo ya que los dos juegan de laterales izquierdo y bueno pues luego ficha también a Estrobos Lai del Salzburgo por 37,5 millones a Lumbau del Sporting Kansas City por 13,5 millones Darko Neyazmik del Hayuk Spirit por 7,75 millones Marco Malenica de Dosijet por 4,6 millones y luego a Elje Guaji del Montpellier por 29,000 euros que pueden ser 67,000 aquí como curiosidad también vamos a ver lo que ha rendido Erling Haaland en el Liverpool esto sí que nos interesa como rendiría un jugador como Haaland en el Football Manager en un equipo como el Liverpool y bueno pues vemos que la primera temporada 22 partidos 7 goles 3 asistencias una vez mejor jugador del partido con un 7,15 segunda temporada 25 partidos 8 goles y un 7,09 de media y la última temporada 19 partidos 6 goles 2 asistencias y un 7 de media sí que ha ido bajando sí que ha ido bajando perdón la media pero bueno creo que todas por encima de un 7 así que el rendimiento que le está dando Haaland a Liverpool es bastante bastante bueno o sea no se puede quejar el Liverpool del rendimiento que le está dando que le ha dado Haaland en estas tres temporadas que lleva en el club nos vamos ahora a la temporada 22-23 esta sería ya la última temporada que haría fichajes porque luego la 23-24 está a puntito de no 22-23 luego quedaría una temporada Haaland perdón me liado vale pues vamos a la 22-23 en cuanto al tema de ventas pues vende a Navi Keita al Manchester City por 77 millones vende a Guzmaldu a Milán por 45,5 millones Serdans a Kivis después de dos sesiones lo vende al Tottenham por 39 millones Logro Mayer lo vende al Sion por 11,5 millones y Dejan Logren lo vende al Olympique de Marsella por 6,75 millones serían las ventas más interesantes luego en cuanto a jugadores que se le van libres pues la verdad que igual el más destacado es Ben Bodrum del filial aunque bueno teniendo a Haaland a Dybala sigue teniendo a Firmino pues tampoco es que tendría mucho hueco en el Liverpool Bodrum pero bueno al final acaba yéndose libre y luego pues en cuanto a sesiones interesantes pues bueno de algún jugador he fichado pues a Darco Neyashmit que lo vende al Braga y a Elgie Wagi que lo cede al Cremont por lo demás creo que ninguna baja más interesante y luego pues en cuanto a fichajes pues ficha Luis Filipe Felipe del Tottenham por 71 millones Luciano Zingolani de Neewitt por 7,75 millones Jorge Ríos de Envigado por 3,9 millones Max Aaron del Nordwitz por 43 millones y Cristos Mandas de Latrómitos por 4,2 millones y vamos ya con la última ventana de fichajes que sería la 23-24 luego ya como os digo en la 24-25 no haría ni bueno no habría hecho ningún fichaje porque como veis estamos a fecha de 1 de julio y todavía nos habría abierto el mercado pero bueno vamos con la última ventana de fichajes en la que en cuanto a bajas las más destacades son la venta de Fabinho al Paris Saint Germain por 4 millones que pueden ser 82 Darko Neyasmid al Fetty por 10,75 millones y bueno pues serían las dos ventas más interesantes luego se le va libre Divo Origi que se le va libre al Bonaco perdón y luego en cuanto a jugadores que se le van cedidos pues Luciano Singolani que le acaba de fichar y lo manda cedido a River Jorge Ríos que también lo acaba de bueno lo fichó el año pasado tanto a Singolani como a Jorge Ríos lo fichó el año pasado Jorge Ríos lo manda cedido a Lorien y luego pues así Matías Marín que la ha fichado este año y la ha mandado cedido a alguien belga y creo que ninguna baja así más más interesante no ninguna baja más interesante y bueno pues luego en cuanto al tema de fichajes pues fichas Ney Alves del Sao Paulo por 195.000 euros Sebastián Expósito del Inter por 88 millones Abel Santillán Al Santos por 17,25 millones Lisandro Pons de Newells por 5,75 millones Manor Solomon de Leispik por 85 millones Aitor Zabalza del Arabés por 5,5 millones y el que habíamos dicho antes Matías Marín que la ha fichado de River por 6,25 millones y como os he dicho antes la ha cedido al a donde la había cedido a ver si lo veo por aquí Matías Marín alguien de Belga que ya no me acordaba me sonaba el nombre pero ya no me acordaba que era alguien de Belga así que bueno esto es en cuanto al tema de fichajes en las 5 temporadas que hemos simulado que ha hecho el Liverpool creo que fichajes bastante bastante interesantes y ahora nos vamos a ir a las clasificaciones que ha conseguido en cada una de las 5 temporadas en la Premier League vale vamos a empezar por la primera temporada temporada 19-20 donde vemos que queda en tercer lugar por detrás del Manchester City que sería el campeón y el Arsenal que sería el segundo consigue 77 puntos por 79 del Arsenal y 84 del Manchester City esta temporada Manchester City Arsenal Liverpool y Tottenham jugarían Champions Manchester United Chelsea y Everton jugarían la Europa League y descenderían el Norwich el Sheffield United y el Brighton temporada 20-21 vemos que queda segundo por detrás del City una liga muy reñida ya que solo la gana el City por un punto de diferencia el Liverpool tendría 84 puntos y el Manchester City 85 Manchester City Liverpool Arsenal y Chelsea jugarían Champions Manchester United Tottenham y Barley jugarían Europa League sorprendente que el Barley en la 20-21 se metiera séptimo y jugara Europa League porque suele ser un equipo que suele andar en las posiciones traseras cuando juega la Premier League y bueno pues aquí bajarían el Crystal Palace el Newcastle y el Haverfield vamos temporada 21-22 el Liverpool vuelve a quedar en segundo otra vez por detrás del Manchester City en esta ocasión con 6 puntos de diferencia el Manchester City tendría 98 puntos y el Liverpool tendría 92 puntos y esta temporada City, Liverpool, United y Arsenal jugarían Champions Chelsea, Burnham y Tottenham jugarían Europa League y descenderían Fulham West, Gromwich y Norwich temporada 22-23 el Liverpool quedaría cuarto muy lejos de la cabeza con 74 puntos el campeón en esta ocasión cambia después de tres temporadas en esta ocasión el campeón sería el Manchester United que le sacaría 8 puntos al segundo que sería el City y bueno pues como os he dicho el Liverpool de cuarto con 74 puntos este año Champions para Manchester United Manchester City Arsenal y Liverpool Europa League para Chelsea Watford y Tottenham y descenderían el Everton el Huddersfield y el Leeds o sea 22-23 descendería el Everton un equipo mítico en la Premier League y vamos con la última temporada completada que sería la temporada 23-24 donde vemos que otra vez queda cuarto otra vez a bastante diferencia del campeón que sería otra vez el Manchester City de las últimas cinco temporadas el Manchester City hubiera ganado el 4 y la otra la ganó el Manchester United y bueno pues como hemos dicho el Liverpool cuarto con 80 puntos a 10 puntos del Manchester City que sería el campeón Warian Champions Manchester City Manchester United Chelsea Liverpool Europa League jugarían Tottenham Arsenal y Newcastle y bajarían el Fulgan el Birmingham y el West Bromwich o sea también curiosidad el Newcastle se clasificaría para jugar la Europa League cuando hace si no recuerdo mal que hemos visto dos tres temporadas que descendió a la Champions así que interesante ese dato y bueno pues creo que ya la siguiente temporada es la que no ha empezado todavía y bueno pues ya para terminar con este experimento lo que vamos a hacer va a ser ir a ver lo que ha conseguido en estas cinco últimas temporadas pero a nivel a nivel europeo bueno a nivel europeo y en otras y en otras competiciones que no sea la Premier League pues vamos a empezar por ejemplo pues vamos a empezar con la con la Community Shield bueno la Community Shield vemos que la juega dos veces en la temporada 2019-2020 la pierde ante el Manchester City y en la temporada el 22-23 pues bueno se resarce de esa anterior Community Shield que perdió contra el Manchester City y en esta ocasión consigue la Community Shield ganándosela al Manchester City o sea una vez la pierde contra el Manchester City y la otra la gana contra el mismo rival vamos ahora a la Carabao Cup que como la Carabao Cup se juega todos años en la temporada 19-20 pierden cuartos de final contra el Manchester United 20-21 pierden tercera ronda en la tanda de penaltis contra el Derby en la temporada 21-22 se pierden cuarto de final y también a los penaltis contra el Chelsea temporada 22-23 pierden la cuarta ronda contra el Arsenal y temporada 23-24 pierden la cuarta ronda contra el Manchester City o sea vemos que la Carabao Cup no ha sido capaz de ganarla ninguna ninguna vez incluso no ha llegado nunca a la final lo más lejos que ha llegado en la Carabao Cup en estos cinco años ha sido a cuartos de final en la 19-20 y en la 21-22 vamos ahora con la FA Cup que sería otra de las copas de Inglaterra que también se juega todos los años y bueno pues en la 19-20 vemos que pierden cuarta ronda contra el Crystal Palace en la 20-21 llega a la final y la pierde contra el Brighton en la temporada 21-22 vuelve a llegar a la final y esta vez sí que la gana en la tanda de penaltis contra el Manchester City en la 22-23 pierde en semifinales y en la prórroga contra el Manchester City y en la temporada 23-24 pues pierde en semifinales contra el Tottenham así que en la FA Cup sí que llegó dos veces a la final una vez la ganó en la 21-22 y la otra vez no una vez la perdió perdón en la 20-21 y luego la ganó en la 21-22 nos vamos ahora a lo que sería la Supercopa de Europa que la juega dos veces en el año 2019 pierde en la prórroga contra el Chelsea y en la temporada 2020 la gana contra el Manchester United o sea curiosamente las dos Supercopas de Europa que gana bueno las dos Supercopas de Europa perdón que juega las juega también ante equipos ingleses y vamos ahora al Mundialito de Clubes y dejamos la Champions League para la final y bueno pues el Mundialito de Clubes lo juega tres veces lo gana dos en la 19 y en la 20 que se lo gana las dos veces a River y en la 2021 pues lo pierde en la tanda de penaltis contra el Manchester contra el Manchester United y bueno pues ya para terminar pues vamos a ver la actuación que tuvo en Champions pues bueno vemos que Champions la juega todos los años en la 19-20 gana la Champions tras ganar en la prórroga Real Madrid luego en la 20-21 pierde en primera ronda contra el Benfica en la 21-22 pierde en cuartos de final contra el Barcelona en la 22-23 también pierde en cuartos de final contra el Barcelona y en la 23-24 pues pierde en semifinales contra la Juventus o sea como vemos ha llegado a una final que la ganó y luego ha llegado a dos cuartos de final que los dos los perdió contra el Barcelona a una semifinal que la perdió contra la Juventus y bueno pues su peor actuación en la Champions en estas cinco temporadas o en la 20-21 que perdió en primera ronda contra el Benfica así que bueno esta sería la trayectoria del Liverpool en las siguientes cinco temporadas según el Football Manager 2020 espero que os haya gustado este experimento y como os he dicho pues si queréis más experimentos como este pero con otros equipos pues lo único que tenéis que hacer es dejármelo en la cajita de comentarios con los equipos que queréis que lo haga y bueno pues si se os ocurren también otros experimentos que os gustaría que hiciéramos en el canal pues también me los podéis dejar en la cajita de comentarios así que nada nos vamos a ir despidiendo ya como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like si estáis viendo el vídeo y no estáis suscribidos al canal os agradecería de corazón que os suscribieseis porque el otro día viendo un poquito las estadísticas del canal me di cuenta que el 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal así que a ese 70% de gente que ve los vídeos y no está suscrita al canal pues te animo a que te suscribas también recordaros que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis mi canal de Twitch por si me queréis seguir en Twitch y también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau